Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sarai, gracias por darle click a este video Recuerden que hay videos a las 8 de la mañana, casi todos los días Y síganme en mis redes sociales, Instagram y en TikTok como Sarismas Bueno chicas, el día de hoy vamos a estar probando este elixir deluxe de Lebel Es un aceitito que vean hasta donde ya lo tengo Ya lo usé bastante, así que pues antes de que se me termine chicas Quiero pues darles mi opinión sobre este producto Y les voy a leer los beneficios, pero pues bueno No olviden regalarme un super like, suscribirse si no me gustan Y ahora sí chicas, comencemos El producto chicas, es un... se llama elixir deluxe De la línea Ling Expert, de la marca de Lebel Y les voy a estar leyendo los beneficios chicas Este elixir... ¿qué pasó? Bueno chicas, después de un breve comercial Un breve break Les voy a estar hablando de este elixir Que nos promete en el catálogo de Lebel Que tiene 10 beneficios en un solo producto Este repara hasta 6 meses de daño Desde la primera aplicación Los beneficios de este elixir Es que disminuye el frizz Da suavidad Brinda reparación Nos da brillo También nos da hidratación Promete dar vitalidad Reduce las puntas abiertas Fortalece nuestro cabello Y es un efecto desenredante Y pues este elixir contiene 10 óleos Que se los voy a estar poniendo por aquí chicas Es un... contiene una cantidad de 90 ml Y es un tratamiento multi beneficios En aceite para todo tipo de cabello Como les digo Es de 90 ml Tiene un costo chicas De verdad Es algo carito Como en 400 pesos Pero ahorita en campaña vigente Aquí en mi ciudad chicas Bueno ya casi cerramos el día 3 Espero subiera este video un poquito antes Está en 179 pesos De verdad Aprovechenlo Bueno La verdad es que A pesar de tener tantos óleos Y brindarnos tantas cosas Prometernos tantas cosas Esto es cero grasoso Si tu cabello es muy graso Te va a encantar este elixir La verdad es que Si es muy bueno chicas Si es muy bueno Les voy a hablar de lo que me gustó En principio Y lo que no me gustó Pero eso ya es base a mis gustos Ya varía de cada persona Me gustó porque de verdad Que si te brinda suavidad Y mientras hablo del producto Me voy a estar poniendo Aquí una cantidad chicas Es super fluido Huele muy rico Bueno chicas Este Va a estar así como que Flotando Calentando el producto Y de medios a puntas Pues es lo que nos Nos dicen que Siempre debemos aplicar los productos Y yo en lo personal chicas Me gusta hacerlo así La verdad es que Yo ya tenía muy maltratado mi cabello Porque Tenía rato que no me lo cortaba Ustedes lo pueden ver En videos anteriores Ahorita ya me lo corté Me quité todo lo malo chicas Y me hice unas capitas Algo largas Vean Con esa cantidad Yo siento que ya es suficiente Para mi Vean Queda super bonito Este Les digo A pesar de ser De 10 óleos Y de los múltiples beneficios No deja sensación No deja sensación grasosa Ahorita lo pueden ver así Vamos a estar Les voy así Puedo grabarles un clip Más adelante Se los Se los O sea Le agrego al video Pero lo que yo he probado Chicas Cuando yo tenía el cabello largo La verdad es que Estos óleos O este Elixir Se absorbe Por completo Si le da suavidad Si se ve El brillito La hidratación Del cabello Pero no te deja grasoso No se ve El efecto húmedo Que te dejaría Quizás un aceite Yo tengo acá uno Chicas Este Que lo compré En el super En bodega horrera Este es aceite de almendras Es muy bueno A mi me gusta mucho En lo personal Pero Si te Es muy grasoso Es grasosito Es aceitoso Es un aceite Entonces Me deja ese efecto Brillosito Pero grasosito Pero a mi me encanta Chicas A mi me gusta Por eso les decía Que es en base A lo que a ti te guste Este Es Por el contrario Este es cero grasoso Este no No se va A ver Ese como que Efecto húmedo No se va A ver así Extremadamente Brilloso Como lo deja Un aceitito De super Pero La sensación La suavidad La verdad es que Si la tiene Si la tiene Es muy bueno Lo que a mi No me gusta Chicas Es que no me deja Ese brillo O sea Ese efecto De que está mojado El cabello Es lo que a mi No me gusta Chicas Entonces Como que Quizás Cuando vuelva a salir Otra promoción Me lo voy a volver a comprar Porque si me gustó Porque no tudo Chicas Que le haga muy bien A mi cabello Porque de verdad Se queda muy bonito Pero yo lo mezclo Con este Ya sea con Ya sea con Este aceitito Chicas O con otro Que compré De abón Que sale en un video De compritas Ya después les haré Un video sobre ese Aceitito Yo mezclo Esos tres aceititos La verdad me encanta El resultado Me gusta Es como a mi me gusta Tenerlo Que brille Que se vean Pues Las onditas Y que se quede como Ese efecto húmedo Ese efecto Pues grasosito Así es Chicas A mi así me gusta Y Pero en relación A este Solito Chicas Solamente Pues a mi Siento que me brinda Suavidad Se ve brilloso Se ve sedoso Se ve saludable Pero no te deja Ese efecto grasoso Así que si tú Eres de piel grasa Pues si te va a gustar O sea si te va a gustar Pero si es como Como yo Que te gusta Ese efecto mojadito A lo mejor Te va a decir Ah me faltó algo Entonces chicas Yo lo compré En promoción Y pues decidí Quedármelo Y si me lo voy a comprar Más adelante Ahorita ya me pedí Otro de la marca Diabon Uno que es más grandecito Que nunca lo he probado Y pues ya lo estarán viendo En cofritas O lo estarán viendo En reseñas Son muy buenos También chicas Pero bueno Hablando de este También me encanta Y la verdad es que Quiero probar Los tratamientos Ya me Ya me bajaron La cortina Quiero probar Los tratamientos Chicas De Del shampoo O de Condicionado Chicas Me gustaría probarlo Y Eso es todo Por mi opinión Sobre este Elixir Deluxe La verdad es que Si vale la pena Si vale la pena Comprarlo Si te va a dejar Pues sedocito Un aspecto saludable Un cabello saludable Y pues bueno Los múltiples beneficios Que tiene Y los 10 óleos Que tiene Chicas La verdad es que Si siento que vale la pena Porque es de 90 ml Que viene saliendo Ya sacando cuentas Chicas Un aceitito De De 30 ml Que cuesta El de abón Que te cuesta A veces 70 pesos Pues Te viene saliendo Lo mismo Si adquieres Este producto En promoción Viene siendo Completamente Lo mismo Así que Pues ya sería Cuestión De cual te gusta Más a ti Y cual es el Que se acomoda Más a tus necesidades Y a tus gustos Eso sería todo Por este videíto Disculpen Que ya se vio Más oscuro Pues que me bajaron La cortina Bueno chicas Yo soy Sarai Gracias por estar aquí Y nos vemos En un próximo video Adiós Adiós Adiós